Ayer escuchamos y aprendimos que somos uno de los dos países junto con Estados Unidos que obtuvimos una medalla de oro olímpica en básquet, solo dos países. Escuchamos a la gobernadora de la provincia que nos hablaba a los empresarios desde el corazón. Y siguiendo un poco el lema de lo que queremos transmitir desde el coloquio y desde IDEA, Argentina, como decía el jefe de gabinete, ha vivido décadas de fracaso. Argentina es el país o uno de los países más cerrados del mundo. La única forma de bajar el nivel de pobreza y de crecer en forma sustentable es subirnos al mundo, es insertarnos en el mundo. Y es ahí el rol importante que cumplimos los empresarios, porque de alguna manera nosotros podemos pedirle al Estado reglas de juego, podemos pedirle al Estado que genere infraestructura, podemos pedirle al Estado sentar en una mesa de diálogo, reducción de impuestos o discusiones de reforma laboral para generar competitividad, pero me parece que nosotros, de nuestro lado, también tenemos que trabajar en la competitividad interna de nuestras compañías. Existen muchas empresas chicas y medianas de capital argentino, como también multinacionales, a la que yo represento, que estamos apostando a un país distinto, y que estamos apostando a tratar de ser cada día un país más competitivo para insertarnos al mundo. Y ejemplo de que se pueden hacer las cosas es lo que vimos ayer con el equipo de básquet, que para mí fue sobresaliente el mensaje, de cuando un grupo de talento y un grupo de egos lo logran reducir, las cosas se pueden hacer. Por ende, creo que transformándonos nos pega a cada uno de nosotros para tener una Argentina mejor. Dejo ahora a nuestros próximos invitados que por favor pasen al estrado, y el señor Wende los va a presentar y continúa el próximo capítulo que es subirnos al mundo. Muchas gracias. Roberto Bisang es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía de Eusema, docente e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Especialista en Organización Industrial, Tecnología y Análisis Sectorial. Consultor de diversos organismos internacionales y empresas. Javier Fingman, Chief Economist South America en el HSBC Bank Argentina.